Bueno gente, increíble, un paquete de tour acaso de nuevo, bueno no se si es una actualización o algo, que es este, mirad, ahora decir como sale eso, vamos a ver, estos son todos los mosques que tengo, que tengo un monton, por ejemplo este es de ordenadores, los ordenadores de, que se pueden craftar cosas y, es que no, yo creo que no se ni como se usa, esta chulisimo, que más que van a enseñar, que sean, este mod, que también, os voy a explicar cual es, un monton de mapas que me he bajado tambien, ah, las texturas de, de los romanos, la que, es que aqui no se ve, pues me parece que, a ver, si ya, a ver, creo que aquí, aquí, ah, se ve, este es que, este es un paquete de altura que se llama, no se que, es para no ser algo, creo que no se como se llama, no se, se ve, se ve esto diferente, combate, se ve asi, si se fuera, si, si estuviera con el paquete de altura de, 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 un, Roncraft se llama, pues se veia asi, este esta muy chulo, el paquete este, se ve, se ve, se veia, a ver, voy a cambiarlo, a ver, mira como son las cosas estas asi, con el, este es, a ver, no eh, esto se, esto se eran los huevos, me recuerda a Pokémon, no hay muebles, hay, muebles, hay, muebles, hay ordenadores, más mesas nuevas, mirad que repisas, no hay, esto es un, otro, otro, otro móvil, hay tambien, para tener repisas y tener otras cosas, ah, esto, estos, estos, estos bloques de, bloques de, pa vender, y pa vender y pa comprar, los pones, y, pones, y, pones por una tienda y metes las cosas ahi, y, pones tu las, no hay, hay un montón, se ven las cosas, se ven las cosas adentro, que talas de colores, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces, lo, el, 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 a ver, a ver, vamos a hacer la textura aquí, con este, con este, se ven rarísima, vamos a ver, 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 esto me va a quitar, me pongo por ejemplo faltan cosas aquí, tío mira esta, ¿no? entonces mira mira las pardas ahora me cambio y se pone detrás es para... nada, de adorno entonces miramos el mod, el... otra diría ahora lo de los romanos vamos a ver, mira es una protectura que está aquí miraciones vamos a buscarlo ahí me gusta este puesto B. de craft y el de los romanos este este también está muy bonito también el de... Dandelio este también está muy bonito también el Janina está chulísimo creo que este con el... con ese que se ven más reales que tú y el de Roma es este con lo que es la ropa y todo se ve... se ve como... ahora vamos a ver como se cambia que han testado de otra forma vamos a ver, mira a ver la ropa que es diferente son de... de trajes de... de eso y si le puedo... pues diferente mira los datos los... vamos a ver listo no, que es diferente si es diferente ¿no? no, bonito luego hay otro que es este este que he diseñado antes este este es muy bonito también ¿no? mira como se ve ¿no? ¿no? esto me venía buena ¡ah! me he bajado ¡uy! un... 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 que se puede saltar por la pared es que no se come pero... se puede una cosa diferente una cosa diferente ¿cuál es que tiene puesto? ¡ah! la cosa es esa rara a ver este uno que me gusta a mí es este ¿no? ¿no? a ver a ver este se ve super chulo bueno vamos a ver gente el mod este raro se ve el agua caerjica ese mod, eso que esta super altisimo es con esto que es un poco mas y va la casa de ese es que hay unos objetos que son estos ah eso hay mariposas y mira tigre me bajo un mod que ponen animales hay un pony yo que se yo no se que hay con el mod ese hay lobos es decir lobos no de lo normal mira esto espete mira este burro yo que se serpiente otro tipo de pero mira eso mira se pone y te puedes tirar mira espete con esto de aqui mira etan raymond skydry mira te lo pone pone un bloc en el suelo le das con la varita mágica y pum y sale eso mira espérate espérate que te puedo sincera y tu mira oye llenalo de agua mira espérate aquí no creo que es el tope creo mira entonces mira te pones aqui mira espérate a tu Yo cuando, no sé que era, es decir, yo sé que te hacía la cosa esta, te hacía los bloques estos, un bloque de, ah, pero no tan alto como y te me da un susto que no ves, a ver, entonces te pones aquí y haces así. Que me suicido, ah, pfff, y te cae el agua, ahora me va a salir por, ¿no es? ¿Cómo sale? Pues nada, por romper, y esto, vale, ya sale por algún lado, vale. Uy. Joder, mira, yo he visto algo por ahí, si me vaya, como vaya, coño, que a mí me tiene un sitio donde lo puedo salir ahora. Ahora. Joder, pongo algo de pedazo, bueno ya, a ver, mirad como se pone esto, no sé, 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 no sé. Mira, mira, vamos a hacer aquí otro, mira, te pones, a ver, mira, aquí, mira, pon esto aquí, ¿no? Te aparta un poco, porque a veces me, 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 bueno, es que no te aparta, me he visto un susto que no ves, eh. Mira, le das con esto, mira, espérate. La haces así, ¿no has acabado con esto de atrás? Como, eso tomo también, que, espérate. De manera no, a ver, aquí. Uh, que se ve la blanca, espérate. Te pones aquí y haces así, yup. Bim. ¿Lo has visto? Y te la, hostia, pero un momento, hostia, espérate. No lo has hecho entero, ¿no? No lo sé. Yo de otra forma me, 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 te la por aquí. Así lo has hecho, entero. Un pum, zapazo, ¿ves? Entero. Yo creo que hay algo, yo no sé cómo, cómo... Ah, que es como, ah, que es mucho más profundo, fíjate, ya sé yo. Yo no sé algo, tío. Bueno, por ejemplo, se va a poner esto, esto así, de un, de un cacho. No, no, no. Mira. Mira esto. Instant wooden house block. Es así. Pone esto. No sé cómo se la de grande, lo pones aquí. Mi apartado no sé cómo la de grande. A ver. Y hace así. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Hola, hostia, un poco mal agapeazo, escucha. Una casa de esta. Mira, una casa de más grande, en 3 segundos. Mira. He aparecido en yo qué sé dónde. Mira. Mira, hay que unir. Mira, un rata. Jeje. A ver. ¿Eh? Mira, una casa, una casa en más. ¿Has visto? Mira. ¿Qué ha aparecido en el suelo? Ah, porque estaba debajo, claro. Entonces, mira. Incluso, cuidado, porque hay. Mira, esto de aquí. Espera, ¿dónde estaba? ¿Estaba aquí? ¿Estaba? No, espera. ¿Dónde está? No, espera. Aquí. Esto de aquí, acá tengo un chucado, porque mira. Acá tengo un chucado con esta. Mira, escalar automáticas. Una piscina, una piscina instantánea. Mira. Acá tengo un chucado con esta y con esa. Es que se puede liar buena. Vamos a ver. Aparte, lo ponía en ese. Es decir, un mundo de lava entero. Un mundo de agua entero. Por eso han puesto el bloque de succión, por si acaso. Te da por decir, me quiero ahogar y ponerte tontro de agua. No creo ni saber qué pasaría. Eso no voy a usarlo. Es decir, como me pasan con esto, ¿no? Y con las palitas estas. No, para usarlas siempre. O sea, de diferentes usos. Vamos a ir probando. Pero esta y esa no. Es decir, yo sé que para qué sirve. Poner un mundo entero de agua. Y poner un mundo entero de lava. Y este para... Por si no sabéis lo que era, pues... Este es para... Por algo como estaba. A ver. Ya sabemos que la casa es esta. Bueno, espérate. A ver. Ahora más lejos, porque... Ah, mira. Gallina. Mira esto. Espérate. ¿Qué pasa, eh? Mira esto. Hay... Todo tipo de animales. Por todas partes. Y luego, por ejemplo... No sé qué pasa, porque yo tengo un tipo de... Tengo el fuego que es api. No tengo el otro. Entonces, hay un mod. Que lo tengo en el Windows 8. No en el Windows 7. Que hay uno de estos guapos que aquí no funciona. Ese. He intentado instalarlo, pero no sé. Se pilla. Ese. Tengo todo lo que tengo en este. Más el mod del otro. Que aquí no va. No sé. Entonces, vamos a ir con esto. Una piscina instantánea, ¿no? Entonces se pone tan... Al lado. Pum. Y... La gallina que se va a meter dentro de la piscina. Un momento. Pero no te lo... ¡Ay! Espera. La vaca. Hay una vaca en la piscina, gente. ¡Qué guapa, tío! Mira. ¿Dónde te han pulido? Vamos al baño. Mira esto. Mira el aceronte. Mira. La gallina que no me sale de ahí, tío. Y la vaca en la... Ah, gente. Mira cómo se ve la altura. Del agua con este paquete de altura. Es que está chulísimo. Bueno. Esto es una piscina. Ah, mira cuántos animales hay aquí. Mira. Gallina. Otra gallina. Tipo de cerdo. Por todo lado. Mira aquí. Bueno. Hemos probado la casa, la piscina. Esto es una mina, creo. Ahí está el mining. Que no me da tiempo a leer, espérate. Le da el blog. Es que hay muchos animales. Vamos a verlo en otro sitio. Voy a poner aquí mismo. Que tal, no está lo corte aquí. Que no sé qué será de grande. Y a lo mejor... Y ahí agua ahí. Espérate. Vamos, vamos, vamos pa allá. Espérate. Aquí mismo. Mira aquí sí. Aquí. Es que no veo. Es que me gustaba que este es más de 10 de la noche. Esto será... Ah, ¿qué será? Una mina. A ver. Vamos a bajar. Una mina, pero una buena mina en el quinto pino. Vamos a bajar. No, por aquí no. Ahí cae el agua y aquí cae... Bueno, vamos a bajar. Vamos a bajar. Como estamos creativos. Vamos a bajar. Vamos a bajar, gente. Ah, ¿sabes cuántas plantas son? Vamos a ver. Y no te escucho y no te veo. Bueno. Esto es uno de los más más interesantes que... Gracioso. Porque te voy a tirar... Hostia. Qué profundo, tío. Aquí. Y ya te van a acabar todo lo que tú quieras, ¿no? Al momento. Y subir por aquí, ¿no? Pues se te van a que acabar aquí, no sé. Cuidado con el agua. Está ahí. Espérate. Si no se gusta apalancar ahí sin que se... Está chulo. Si una de las manos es capaz de buscar algo. Si lo quieres ponemos en su vencia. Es la doce. Por ahí. Así, mira. ¿Vas viendo? Bueno, gilipollas de yo. Va subiendo. Bueno, esto es una mina aquí. Una mina, ¿no? Mira esto. Mira esto. Mira ahí. No toca unico. ¿Qué pasó? Mira, caballo. Mira. Espérate. ¿Qué está basado? ¿Qué hay ahí? Espérate. ¿Qué hay ahí? ¿Sube? Ah, lo de los custom. Ah, mira. Este elefante. Otro. Vamos a terminar con esto. Y os voy a enseñar otro que hay. Este sería. Uh. Vamos a ponerlo aquí. A ver qué hace esto. ¡Anda, qué chula! Uh. ¿Qué me voy a pillar aquí? ¿Qué me voy a pillar en algún lado? Ah, ya. Sí. Espérate. Una casa cristal. Y también. Bueno, falta este. Creo que esto es fan. Esto es granja, ¿no? Sí. Una granja. Pues muy bien. Y creo que será mejor si pone. Cuatro. Ah, no. No se aparece. Y las torres a caer, está activo. Se da que sale con algún lado. Está guapo, tío. Esto es nada más para hacer un invernadero o algo. A ver, a ver, a ver esto de aquí. Mira, ya que están aquí los bichos. It's the fun. A ver. Hostia, Neuji. Mira. Inventario, inventario. Mira, mira este. Mira este. Se ve guapa, tío. Mira este. Mira aquí, este aquí. Hostia, que aquí no. Ah, otra cosa graciosa. Mira esto de aquí. Ah, mira esto. Ardilla. Ardilla. Es de los... Termino tú, porque si no es que no me cabe aquí en inventario. Hay que poner todas las personas que tú quieras. Vamos a ver. De lo que sea, animales y demás. Este, este. Había que quitarse algo de aquí. Pues esto es la piscina, que ya lo he visto. La piscina, esto de afuera. Mira gente. Eso de ahí, algo de abajo. Mira. Ah, este no es. No, es este. Solo cuatro, pero... Un personaje. Mira, a mí mismo. Yo qué sé. A ver. Granjero. Que viene a siete. Tortura. Como esta. No, esta lo modifico yo. Eso es como un programa. Se modifica. O sea, ser granjero, pues ahora le... O sea, te me cuenta esto a... Al juego de trono, ¿no? A ver. Este mismo, ¿no? No. Follower. Y esta va a ser guardia. No, van, ¿qué? Van. Así, todas las cosas juntos. Inventario. Le voy a poner... Esta no. A la frente del campo. Hay un montón de cosas que... Puede ser. Puede ser. Arma. Pues está hecho el nombre. Creo que le voy a poner más grande. Pues mira, por ejemplo, le pones 10. Ese es un cacho de 10 ahí. Grandísimo, mira. ¡Uuuh! ¿Qué pasa? Ja, ja. Pues mira, lo puedes hacer con todo eso. Y ahí, ahí le... Ahí le... Ahí le fue ahí. Tú, mira. Le voy a dar las que hay. Le voy a poner todos los que tú quieras. Por ejemplo, este... Ya está. Ahora voy a poner un pony por aquí. O sea, eso se ha hecho en los chiles, chicasco ya. Vamos a ver. Aquí. Mira. Me voy a tomar un pony. Un pony. Vamos a ver. Y textura. Ahí, espera. Ehm... Un pony. Pero aquí ya no me da cuenta. A la sala sí. Lo puedo modificar, mira. Espérate. Y que tenga sus funciones, es decir. Ehm... Textura. Seleccionar. Mira. ¡Niki, miniki! Mira, ahí hay. Mira, sí hay. Hay un montón. ¡Ay, qué gracioso es este! Le pone el nombre. Pues con todo lo que hay. Hobby, elfo. Bicho. Ja, ja. La pone eso y mira, por ejemplo, mira. Inventario. Fíjate, mira. La pone... Es que esto no sé... Mira. En la pata. Le puedo poner ropa, le puedes poner armas, ¿no ves? A todos los bichos. A todo lo que tú hagas. Por ejemplo, mira. Vamos a verle ropa. Espérate. En vez de ser esta, que no me gusta, mira. Le voy a... Eh... Le voy a ponerle que sea. Mira. Espérate. Avanzado. Le voy a poner follower. Y guardia. Mira, espérate. Cuando le da a los bichos, le voy a pagar jesca. Mira. Jesca. No, ya está aquí. Le puedo poner más chiquitillo. Si no te gusta más grande, pues me la pone aquí. O la pone, por ejemplo, en tren. ¿No? Y le voy a poner chiquitillo. 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 Ah, bueno. Espérate. La pone aquí. Mira aquí. Vamos. Espérate. Esto es igual que da un tío. A ver. Una cosa. ¿Dónde está una cosa de aquí? Mira aquí. Me la ha pasado. Espera. Un momento. Joder. ¿Qué pasa? Espera. 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 Entonces, la modifica. La das así. Y entonces, acuérdate con el botón derecho. Inventory. Mirad. Mirad. La camisa puesta. ¿No? Y le voy a poner lo que quieran. Le voy a poner cascos. Botas. Mirad. Botas. Mira. Es que. Le voy un poco más grande. Para que se vea. Espérate. Cuatro. No, perdé. Seis. Un paso puni al máximo. A ver. Inventory. Ah, mira aquí. Inventory. Jugar verdamente va a hacer lo mismo. ¿Dónde? ¿Qué? 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 Cascu de amante. ¿No es? La bota. Mira. La pone a la espada. La pone una varita. Mira. ¿No es? Mira esos pollos. A ver. Esto es personalizado al máximo. Esto es lo sin versión. Lo mismo. A ver. Al mínimo. No. Nada pone de zapatos. Pantalones. No lo bota. No lo bota. Espera. Me lo bota. Y... Y en vez de ese. Me lo bota. Mira. Me lo bota. Una varita de esa de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una de todas aquí. Encantada. Ah. Un escudo. Y... Y... A ver. Espera. Ne está la que te van a cantar. ¿Aquí? ¿Lemba allí? ¿Mate? ¿Eh? ¿No es que tiene aquí? ¿Abo no puedo ver esto? ¿Eh? ¿Dónde están? Que no, mira, no entiendo esto. Inventores, mira. Un escudo. Esos con los escudos no se ven, ¿no? Espera, a ver. Ya es mucho que yo. Mira. Jeje. Y las botas no se ven. Uy, ¿qué pasó? Ah, aquí. Cuidado con esto. Jeje, que chulo, mira. Ja, 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 ja. Ese ponitunea, ¿qué pasa? Ya sabes lo que te hay que hacer si viene encantado y con no. Mira, vamos a comprobar, mira. Verás tú como es verdad. Que estos atacan a los bichos, mira. Vamos a ver, mira. Un guardia. Se lo pone esto, mira. Ese y este, ¿no? El granjero. Mira, espérate. Esto es lo mismo. Sí. Bueno, follower. Ahí. Seguido. Ese fue en mí. Mira, en NPC cercano. Mira, espérate. Entonces, si quieres escolar a la gente. Eso de todas formas. Si quieres tener muchos ponies, pues de todas formas se hace. Vamos a poner miedo. Vamos a poner miedo. De todas formas. Vamos a poner miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. faltaba este a este tambien falta ese y el de alado que lo empiezo usando ya esta entonces mira entonces ya esta y 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 no y 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 lo de la casa está chulo ah mira esto y 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